Bienvenidos al Carote El Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues vamos a continuar con nuestra serie de interactivos. Me desaparecí dos días porque, bueno, tuve por ahí algún percance, pero bueno, ya estoy aquí de nueva cuenta contigo y te había prometido que uno de los temas que abordaríamos sería a quién prefiere, a él, a ella o a mí, ¿sí? Bien, hay muchas ocasiones en que cuando nosotros comentamos esta situación con algún conocido, con algún amigo, con algún familiar, lo que nos dice, pues, y a veces nos lastima, es que evidentemente si la persona está con alguien más en este momento y no con nosotros, es porque está prefiriendo a la otra persona. Sin embargo, no siempre es así. En esta vida no todo es blanco, no todo es negro. A veces estamos con la persona que no amamos y estamos lejos de quien amamos porque en muchas ocasiones la vida nos permite estar con quien podemos y no con quien queremos. Entonces, no todo es blanco, no todo es negro. Pero además, déjame decirte una cosa. En el supuesto no concedido de que esa persona quisiera o prefiriera a esa persona o la hubiera preferido al momento en que te dejó y se fue con él o con ella, pues, las situaciones cambian día con día. ¿Por qué? Porque el trato nos hace conocer realmente a la otra persona. Se van dando circunstancias que nos permiten ver la realidad, perder el encantamiento, perder el enamoramiento. Y eso hace que la persona que en determinado momento prefirió estar con alguien más, después de un trato, después de un tiempo, pues, se dé cuenta de que fue un espejismo lo que tuvo. Entonces, es lo que vamos a tratar de descubrir el día de hoy. Es que esa persona, después de un tiempo que está lejos de nosotros, prefiere a esa persona o preferiría estar con nosotros. Vamos a utilizar en esta ocasión el tarot Legacy. Vamos a sacar cinco cartas para cada una de las opciones y te voy a sacar al final un consejo. Ese consejo va a ser para ti, no va a estar tan relacionado con la pregunta que estamos haciendo del oráculo, del mensaje de tus ángeles, que va a ser para cualquier ámbito de tu vida y que tal vez va a aplicar también para esta situación. Entonces, te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas. Vamos a sacar nuestras tres opciones. Tú desde ya trata de conectarte a ver, vamos a ver. Esa persona que ocupa mi mente, que ocupa mi corazón, prefiere estar con la otra persona o preferiría estar conmigo. Vamos a hacer tres montones. Montón uno, para sacar de ahí las cartas, montón dos y montón tres. ¿Por qué lo hago con montones y no con las cartas exactas? Para poder tener cartas para aclarar en el caso de que el mensaje no sea tan claro. Vamos a colocar un objeto en cada una de las opciones. En la opción número uno, vamos a colocar este pajarito de color rosa. En la opción número dos, vamos a colocar el corazón rojo. Y en la opción número tres, vamos a colocar el pajarito de color azul. Trata de conectar tu intuición. Te recuerdo que esta es una lectura general. Es una lectura general. Y bueno, vamos a tratar de abrir el abanico de opciones y de posibilidades para que tú te puedas sentir mayormente identificado con alguna de las opciones que estás eligiendo. Opción uno, pajarito de color rosa. Opción dos, corazón rojo. Opción tres, pajarito de color azul. Y como no nos quedamos con fondo de la lectura para cada una, no nos quedamos con fondo de la lectura del tarot, pero sí nos quedamos con el fondo de la lectura del mensaje de los ángeles. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Nos sale el ángel maya y nos dice la educación y los estudios benefician a tu misión y a tu crecimiento personal. Los ángeles te ayudarán y te guiarán en este proceso. Pues mira, yo no sé qué tiene que ver esto con la situación que tú estás viviendo, pero aquí lo que nos habla es de que es tu educación y tu preparación la que va a hacer que tú finalmente encuentres la solución para que esta situación que estás viviendo que te atormenta, pues tenga un feliz término y te sea beneficiosa para ti. Si tú estás pensando también en iniciar estudios, en iniciar un nuevo proyecto, pues yo te diría que el ángel maya te está favoreciendo y te está protegiendo. Entonces vamos a comenzar con la opción número uno, que es el pajarito de color rosa. Vamos a ver. Vamos a hacer a un lado estos pajaritos para que no nos confundan. El girasol también lo vamos a dejar por acá. Y dejamos aquí nuestro pajarito de color rosa. Vamos a hacer el espacio suficiente para poder hacer esta lectura. Aquí está tu consejo. Y vamos a ver. Vamos a barajar. ¿A quién prefiere esta personita especial? ¿A quién prefiere esta persona? ¿A la persona con la que se encuentra actualmente o a mí? Vamos a ver. Las primeras cartas van a ser en relación con la persona con la que se encuentra. Lo que tiene a favor. Tiene a favor la carta del dos de oros. Lo que tiene en contra. Es el caballero de copas. Lo que no estamos viendo o que no está viendo esa persona es el ocho de bastos. El resultado es un tres de espadas. Y tiene un nueve de espadas. Ahora vamos a ver cuáles son tus cartas. ¿Qué es lo que tú tienes a favor con esa personita especial? El ocho de copas. Fueron dos cartas aquí. Las vamos a dejar. Tenemos la luna y el ocho de copas. Pero me parece que esta combinación en esta posición es muy buena. ¿Qué es lo que tienes en contra? Tienes la emperatriz. ¿Qué es lo que no estamos viendo? El nueve de oros. El resultado es el caballero de oros y en el fondo de la lectura tenemos la torre. El consejo que te está quedando a ti por parte del mensaje de tus ángeles es el ángel Atenea. Y bueno, pues vamos a proceder a explicar tu lectura. Vamos a comenzar primero por ver cómo está con esa personita con la que se encuentra actualmente. qué es lo que esa persona tiene a favor, qué es lo que tiene en contra, qué es lo que no se está viendo y cuál es el resultado en sí de esta relación. Yo te puedo decir que lo que esa persona tiene en contra, pues es que sigue siendo una opción en la vida de tu personita especial. Tenemos un dos de oros y me parece que el dos de oros nos habla de una persona que sigue estando en la vida de tu persona especial y que al seguir estando en la vida de esa persona, pues tiene la posibilidad de retenerlo y de conquistarlo. ¿Por qué? Porque sigue estando en su vida. Sin embargo, creo que no es una ventaja tan arrolladora o tan abrumadora porque, bueno, si bien es cierto el ser una opción en la vida de alguien nos otorga una esperanza, pues no es algo contundente. No estamos hablando de que exista una certeza, una seguridad por parte de tu personita especial para permanecer con él o con ella. Lo que esta persona tiene en contra es que yo no veo sentimientos. Tenemos aquí el caballero de copas y el caballero de copas, que es el caballero de las emociones, lo tiene en contra. Lo que significa que la relación en la que se encuentra tu personita especial con esa persona con la que tú sabes que tiene algo, pues no hay sentimientos. No hay emociones y o si los llegara a ver, no hay una forma adecuada de comunicarlos. Creo que aquí esta persona está porque es lo que ya está, porque es una seguridad, porque al tener aquí el dos de oros nos habla de que esta persona es una opción en la vida de tu personita especial. Pero es algo seguro, es algo tangible, es algo por lo que no tiene que esforzarse y no tiene que esforzarse porque no tiene sentimientos. Creo que lo que no estamos viendo es que entre ellos, bueno, pues si existe pasión, si existe pasión, porque tenemos aquí el ocho de bastos y el ocho de bastos tiene que ver con la pasión. Tiene que ver con el erotismo, también tiene que ver con la comunicación. Entonces creo que la relación de ellos está muy, pero muy basada en el ámbito sexual o en el ámbito erótico, pero sentimientos no hay. Te repito, y hay una certeza, una seguridad. Creo que tu personita especial no ha tenido que esforzarse mucho para estar al lado de esa persona con la que se encuentra, pero es lo que hay, es lo que es seguro y creo que es lo que de alguna manera le favorece el estar con tu personita especial. El resultado, fíjate que yo a esta relación no le veo un resultado muy favorecedor a largo plazo porque está, el resultado es un tres de espadas y el tres de espadas me habla de que esta relación es muy probable que llegue a tener una traición, que llegue a tener una decepción muy grande la persona con la que se encuentra tu personita especial. Creo que aquí hay un dolor que tiene que ver con una traición y creo que la persona con la que se encuentra en este momento pues va a sufrir mucho por, porque pues tu personita especial creo que finalmente no va a decantarse o no va a elegir a esta persona para estar definitivamente a su lado. La carta que nos está quedando al fondo de la lectura pues es un nueve de espadas y el nueve de espadas me habla de que esta relación es una relación tormentosa, es una relación atormentada, es una relación en la que muchas veces la persona que está con tu personita especial e incluso tu personita especial pasan noches sin dormir tal vez porque saben que están en el lugar incorrecto. La persona que está con él o con tu personita especial pues sabe que tu personita especial no le da el trato que él o ella quisiera, pero que está con ella. Entonces yo creo que esto le atormenta porque yo creo que nadie que tenga dignidad puede permanecer en una relación en la que sabe que no hay sentimientos, en la que sabemos que está con nosotros porque somos lo seguro, porque somos lo que ya está, somos lo que le da el equilibrio material a esa persona y creo que es una relación que verdaderamente, mira, estas dos cartas yo te diría que me hablan de cómo está esa relación, esa relación hay dolor, hay dolor, hay mucha mente puesto en esto, en decir estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto, pero aquí hay corazón, hay un corazón herido y ese corazón herido me parece que es el de la persona con la que está tu personita especial porque no termina de ser feliz al lado de tu personita especial. Y aquí yo te diría con mucho cariño y con mucho respeto que de ninguna manera tenemos que alegrarnos de esta situación. Yo siempre que nosotros tenemos esta duda, lo que yo te comento es cuando nosotros hagamos una oración o pidamos al universo, pidamos a la naturaleza, a nuestro poder superior, el retorno de esta persona, siempre hay que decir que prevalezca el amor. Si esta persona te ama a ti, pues vendrá contigo, pero si esta persona ama a la otra persona, se quedará con él o con ella porque así debe de ser, porque el amor es lo que debe de prevalecer. En esta opción yo creo que no hay amor de tu personita especial hacia la persona con la que se encuentra y me parece que no solamente no hay amor, sino que hay una situación bastante dolorosa entre ellos, pero no debemos de alegrarnos, no debemos de alegrarnos porque finalmente lo que nosotros deseamos para otro, el universo no los retorna. Entonces hay que ser muy cuidadosos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestros deseos para evitar que hacia nosotros nos da alegría esto, pues esto termine revirtiéndose hacia nosotros y hacia la energía de esa persona con nosotros. Aquí no hay amor, no hay amor, tenemos el caballero de copas en contra, lo que significa que no hay sentimientos y aparte yo veo una relación sumamente atormentada. Ahora, de tu lado, creo que si esta persona no está contigo, pues hay una confusión y eso es lo que tú tienes a favor. Esta persona no está segura de estar en el lugar adecuado en este momento. Creo que se siente sumamente confundido, creo que te está añorando, creo que te está vigilando muchísimo, está muy al pendiente de lo que estás haciendo con esta luna y si bien es cierto, esta persona está alejada de ti en este momento y te está dando la espalda, los sentimientos están contigo. Fíjate, los sentimientos que esta persona tiene en contra los tienes tú a favor porque tenemos aquí un ocho de copas y el ocho de copas es esa persona que se aleja, le da la espalda a los sentimientos que tiene por nosotros, pero los sentimientos están con nosotros. Entonces creo que aquí lo que tú tienes a favor es que hay confusión de esa persona especial porque no sabe si estando lejos de ti está actuando de manera correcta y hay sentimientos que aunque le da la espalda no se siente a gusto, te está extrañando, te está añorando y yo te diría que cuando tenemos la carta del ocho de copas pues estamos hablando de una persona que se ha ido pero que pues en algún momento va a retornar. Lo que tenemos en contra es la emperatriz y la emperatriz, mira si tú ves aquí esta imagen pues vemos una mujer pero embarazada, el embarazo es aquí muy evidente, mira puede ser que esta persona lo que estamos teniendo en contra es que la otra persona sea su pareja estable porque creo que esta persona pues evidentemente está en pareja, esa es la pregunta, ¿quién prefiere a él o a ella o a mí? Entonces pues es evidente que la persona por la que estamos preguntando pues está en pareja pero creo que esa relación en la que se encuentra pues es una relación sólida, tal vez no haya amor, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento pero si es una pareja estable, me parece que la persona con la que está es conocida por su entorno, creo que en el momento en el que tuvieron ese acercamiento si había un proyecto de vida y es lo que nosotros estamos teniendo en contra, es decir, esta persona con todo y que haya tormento en esa relación pues es una persona de la que no es tan difícil, no es tan fácil, perdón, desprenderse porque ocupa un lugar importante en la vida, en la vida de nuestra personita especial. Lo que no estamos viendo es que esa persona creo que se siente sola, se siente sola, creo que de alguna manera está en la otra relación porque le ofrece estabilidad económica que es de la que nos había hablado este dos de oros y creo que puede sentir que no le hace falta nada estando al lado de la otra persona pero realmente hay soledad en el corazón de tu personita especial, ¿sabes por qué hay soledad? Porque esta persona siente que le hace falta algo y lo que le está haciendo falta pues evidentemente son las emociones que sí tiene por ti y que no está teniendo al lado de la otra persona. El resultado de esta lectura es un caballero de oros y el caballero de oros te invita a ti a tener paciencia, te dice, mira, esta persona tiene sentimientos y en algún momento va a retornar pero va a venir lento porque el caballero de oros, que es la carta que nos está quedando como resultado, pues nos habla de un acercamiento y de un movimiento de parte de esta persona hacia ti pero es un movimiento lento, es un movimiento que no tiene prisa entonces creo que esta persona sí va a terminar viniendo a ti y va a terminar eligiéndote a ti pero viene a paso lento. La carta que nos está quedando al fondo de la lectura y yo supongo que esta carta me habla de lo que estás viviendo en este momento pues es la carta de la torre. La carta de la torre me dice, en este momento tu relación está bastante rota, bastante destruida, pero también creo que este corte o esta destrucción era necesaria, era necesaria para que esta persona valorara los sentimientos que tiene con respecto a ti para que se dé cuenta que esta relación le atormenta, le incomoda, que le otorga única y exclusivamente una estabilidad de naturaleza económica pero que no le da la felicidad. Yo te voy a sacar una carta más aquí porque al quedarnos la torre como fondo de la lectura pues yo quiero saber si esta ruptura o este distanciamiento que están teniendo en este momento y que se ve muy drástico y que se ve muy definitivo lo es o por el contrario existen posibilidades de que se dé un acercamiento e incluso de que se dé una reconciliación. Vamos a ver por qué tenemos una torre en estas cartas. Tenemos el sol, mira, tenemos el sol y aquí yo creo que de lo que nos habla es que este acercamiento se va a dar cuando él o ella tenga la ruptura de este lado y cuando él o ella tenga una ruptura de este lado pues aquí para ti va a haber una gran luminosidad. Vas a tener el deseo que tu corazón está anhelando con relación a esta persona y desde luego que esta persona te va a preferir a ti. De hecho ya lo está haciendo. A nivel emocional tú tienes una inmensa ventaja sobre la otra persona pero creo que tarde o temprano va a terminar por declinarse y por venir hacia ti. El consejo que te está quedando es del ángel Atenea y te dice No corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficie a los demás y a ti mismo. Creo que estás atravesando por un momento muy bueno en tu vida y si no lo estás atravesando pronto va a venir a ti y eso genera envidias. Todos sabemos que a la gente exitosa la envidian y que en muchas ocasiones el éxito nos pone en riesgo pero el ángel lo que te está diciendo es que no temas que aun cuando vengan a ti situaciones, personas y cosas positivas tú estás protegido de las envidias y de las malas vibraciones. Vamos con nuestra opción número 2 La opción número 2 Vamos a ver qué es lo que nos dice Aquí volteamos de una vez tu carta y vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot ¿A quién prefiere esa personita especial? Piensa en él, piensa en ella ¿A quién prefiere? ¿A la persona con la que está? ¿O a mí? Vamos a comenzar por la energía de la persona con la que está y después por la tuya ¿A quién prefiere? ¿A la persona con la que está o a mí? Vamos a ver Lo que tiene la otra persona a favor es el nueve de copas Lo que tiene en contra es el caballero de espadas Lo que no estamos viendo o lo que no está viendo esa persona en su relación es la muerte El resultado Tenemos la estrella En el fondo de la lectura tenemos a la reina de oros Ahora, ¿qué es lo que tú tienes a favor? Tú tienes a favor el cinco de bastos Lo que tienes en contra es el paje de copas Lo que no estás viendo es el as de copas El resultado es la reina de espadas Y el fondo de la lectura es el loco A ver, vamos a comenzar a analizar tu opción Bueno, vamos a comenzar Lo que la otra persona tiene a favor en esta relación es que creo que es una relación muy intensa es una relación muy basada en el placer en el sexo Es una relación que tal vez no es de larga data Es decir, no es una relación tan larga No es una relación tan estable Pero sí es una relación en la que hay un gran placer Hay un gran placer porque creo que pues comparten muchos momentos que tienen que ver con el placer y no me refiero tan solo al placer erótico sino a las fiestas a tomar una copa a salir a bailar Aquí hay un gran elemento que tiene que ver con el placer de goce y disfrute de la relación Pero yo te recuerdo que esto no es amor Esto es sentirme muy bien de momento con una persona porque me da todo lo que yo quiero en todos los sentidos y me complace en todo y eso me da un gran placer Pero es ese placer o ese goce inmediato que no sabemos si va a tener una estabilidad a futuro Lo que tiene en contra esa personita es que tu personita especial creo que es una persona bastante mental Puede pasar buenos momentos con esta persona pero no es alguien que finalmente no es alguien que finalmente se enamore o se enganche con una relación de este tipo Sí lo puede gozar Sí puede disfrutarlo Sí puede sacar el mejor provecho de una relación de ese tipo pero finalmente no es alguien que comprometa sus emociones ni comprometa sus sentimientos porque creo que tu personita especial es bastante mental De hecho, yo creo que aquello que no estamos viendo es que esta persona de alguna manera esta relación está ya por está ya llegando a sus últimos momentos porque tenemos la carta de la muerte pero también tenemos el 9 de copas y el 9 de copas nos anuncia que ha sido una relación tan rápida y tan intensa que está por llegar ya al número 10 que está ya por llegar a ese máximo que puede obtenerse de una relación y después de ahí como que empieza a decrecer tenemos aquí la carta de la muerte y la muerte nos anuncia una transformación drástica y no tan positiva para esta persona en esa relación pero bueno pues creo que después de esta ruptura pues creo que esta pareja todavía se va a empeñar en tener un nuevo comienzo en tener una reconciliación como que van a querer apostar por sanar esta relación y creo que aquello que ha empezado de una manera como que muy pues como que muy eufórica pero al mismo tiempo muy rápida creo que finalmente se va a volver estable ¿sí? aquí me hubiera gustado que hubiera salido un resultado pues más favorecedor para ti es decir menos favorecedor para esta persona pero yo creo que la relación que entre ellos comenzó como como una relación muy pasional y una relación muy intensa pero muy breve y muy corta que no apuntaba hacia el futuro creo que termina teniendo estabilidad creo que termina teniendo estabilidad y creo que de alguna manera esta estabilidad va a ser provocada por esta ruptura por esta ruptura que se podría dar ya muy pronto y en la que yo supongo que ambas partes se van a dar cuenta de que había un poco más de lo que de lo que se quería ver de que había algo más que placer se va a querer apostar por un nuevo comienzo en esa relación y creo que finalmente al tener la reina de oros aquí creo que esta pareja puede llegar a tener una estabilidad una estabilidad pero esta estabilidad que tienen me parece que todavía está muy basada en el confort en el lujo en la abundancia porque la reina de oros pues es la reina de la abundancia es la reina donde nos sentimos en comodidad porque la verdad es que no nos está haciendo falta nada y yo creo que la persona con la que está tu personita especial al ser él o ella tan mental creo que es una persona que se fija mucho en lo conveniente que le resulta estar con una persona o con otra y creo que esta persona que de momento no se engancha no termina de engancharse creo que no termina de engancharse pero sí creo que termina por aceptar tener la estabilidad porque siente que ahí tiene abundancia en todos los sentidos entonces me parece que es eso lo que está ocurriendo ahora con respecto a ti que es lo que tienes tú o sea que es lo que tú tienes a favor tienes un 5 de bastos y el 5 de bastos me habla de una lucha interna de tu personita especial creo que eso es lo que tú tienes a favor creo que el no estar contigo es porque le conviene estar con la otra persona con este rey de espadas pero le provoca conflicto interior porque no está seguro de estar haciendo lo correcto creo que su corazón le dice una cosa y su mente le dice otra creo también que esta persona podría estar llegando a sentir celos podría estar llegando a sentir celos por lo que veo observa de ti entonces eso es lo que tú tienes a favor esta persona siente celos hay una gran pasión de esta persona con respecto a ti siente que está en competencia porque siente que cerca de ti podría haber otras personas que están interesadas en ti y también creo que eso le provoca ese conflicto interior de que pues no sabe si está actuando de una manera adecuada lo que tenemos en contra me parece que es la comunicación de las emociones tenemos un page de copas y el page de copas me habla de comunicación pero comunicación que tiene que ver con los sentimientos comunicación que tiene que ver con lo emocional creo que aquí o está cerrada la comunicación o la comunicación no se da de una manera correcta para que los sentimientos puedan fluir creo que aquí si hay sentimientos pero que no terminan de ser tan fuertes porque no se han comunicado de la manera correcta sin embargo si hay sentimientos por eso por eso cuando yo hablo de lo que tienes en contra me parece que lo que falta es la comunicación de los sentimientos creo que no nos estamos sabiendo comunicar de una manera adecuada para hacer que esos sentimientos se demuestren también de una manera adecuada porque aquí si hay sentimientos aquí tenemos el haz de copas y el haz de copas me habla de que esta persona tiene sentimientos por ti pero no los comunica de la manera pues de la manera que tú esperas o de la manera que él quisiera creo que esta persona tiene un enorme control fíjate ya lo habíamos visto aquí con esta otra persona no termina de enamorarse no termina de engancharse porque se controla aquí si hay sentimientos hay sentimientos fuertes pero los controla los controla aquí no se enamora o sea controla su emocionalidad para no enamorarse aquí ya está enamorado pero no te lo dice no te lo dice porque los porque controla esos sentimientos y contigo pues creo que el llegar a estar contigo este loco lo podemos interpretar desde dos posturas porque hay que tomar en consideración que esta es una lectura general entonces yo creo que en algunos de los casos me parece que esta persona podría estar yendo y viniendo a tu vida de una manera inestable pero también en otros casos y yo me decanto por esta por este último es creo que esta persona al haber amor porque aquí si hay amor va a llegar un momento en que estos sentimientos que están controlados se le van a salir de control con este loco va a actuar por impulso y va a decir doy un salto al vacío y apuesto por esta personita ¿sí? porque yo creo que con esta tengo estatus tengo comodidad tengo confort pero aquí tengo el amor entonces el amor para mí significa un riesgo pero lo voy a asumir lo voy a correr porque el loco finalmente el loco no se fija en que si le conviene o no le conviene el loco se fija en lo que siente entonces creo que aquí no es que yo te quiera decir lo que quieres escuchar aquí hay amor y aquí me parece que sí va a existir en un momento determinado la disposición de esta persona para asumir un riesgo y para optar por la relación que podría llegar a tener contigo el ángel que te está quedando para darte el consejo es el ángel Isabela y te dice sí es el momento adecuado para esta nueva aventura un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas fíjate que yo creo que esto te puede aplicar en cualquier ámbito de tu vida pero creo que esta persona va a asumir la aventura de venir a ti y el resultado va a ser feliz va a ser feliz entonces bueno pues yo creo que tú saca tus propias conclusiones a mí me parece que esta persona en determinado momento se la va a jugar y va a venir hacia ti vamos con la opción número 3 espero de corazón que esta lectura te haya sacado de dudas te haya dado luz te haya dado esperanza pero una esperanza que no tenga que ver con el apego ni con la paralización que tenga que ver con el enfoque en ti en ti mismo y que te haga sentirte mucho mejor vamos a ver el pajarito azul que es la opción número 3 vamos a sacar tu consejo el ángel de la paciencia espero que haber sacado las cartas suficientes y si no las tomo del otro mazo vamos a ver qué es lo que tiene vamos a poner primero la energía de la otra persona y tu energía sí para ver o hacer un análisis comparativo y ver a quién estaría prefiriendo qué es lo que tiene a favor la otra persona tiene el 5 de espadas qué es lo que tiene en contra la templanza qué es lo que no está viendo esa persona el 5 de oro la primera tiene cartas muy feas el resultado la suma sacerdotisa el fondo el fondo de la lectura el sumo sacerdote qué es lo que tú tienes a favor el 8 de espadas lo que tienes en contra es el diablo lo que no estamos viendo es el 6 de copas el resultado el resultado es el haz de bastos en el fondo de la lectura tengo la fuerza vamos a interpretar tus cartas bueno mira para empezar te quiero comentar que en la lectura de esta persona tenemos una dos tres cartas con número 5 energía número 5 el número 5 en numerología y en el tarot tiene que ver con la inestabilidad tiene que ver con ese sentimiento de vacío de lucha interior de pérdida que estamos teniendo en nuestro interior entonces yo te puedo decir que la relación a simple vista aun cuando creo que la relación por la que estamos preguntando es una relación estable porque la carta que nos está quedando al fondo de la lectura es la carta del sumo sacerdote perdón creo que estamos ante una persona que tiene una relación estable de mucho tiempo con la otra persona pero de verdad que es una relación que no está nada bien fíjate que lo que tiene a favor la otra persona pues es un 5 de espadas y el 5 de espadas me habla de que aquí hay conflictos pero precisamente son esos conflictos lo que no permiten que tu personita especial termine de dejar esta relación creo sin el ánimo de hablar mal de esta persona porque definitivamente no la conocemos pero creo que es una persona que no se deja dejar creo que es una persona que hace muchos conflictos que si tu personita especial pensar en abandonar esta relación pues le traería un problema mucho mayor y creo que el miedo a tener un conflicto con la persona con la que se encuentra es la que hace o lo que hace que esta persona permanezca ahí lo que tiene en contra esta persona pues evidentemente es la falta de templanza la falta de armonía en esa relación ahí no hay armonía pero precisamente es eso lo que es que es tan conflictiva esa relación que tu personita especial sabe que en el momento en el que esta persona supiera de tu existencia o si ya lo sabe sepa que la va a dejar por ti creo que se metería en problemas enormes lo que tiene en contra esta persona fíjate que lo mismo que lo mantiene es lo mismo que lo aleja lo mantiene el temor a tener conflictos pero lo aleja la falta de armonía la falta de tranquilidad la falta de un sentimiento bonito con esa persona lo que no estamos viendo es que es una relación en la que ambos no solamente tu personita especial sino la persona con la que se encuentra se sienten con un gran vacío sienten que esa relación no les llena es como si se dieran limosnas el uno al otro y estuvieran ahí nada más por el temor a ser abandonados por el temor al que dirán creo que aun cuando podrían tener la posibilidad de pedir ayuda acudir con algún terapeuta para rescatar la relación pues no lo hacen y están como que enfrascados en esa sensación de pérdida y de vacío emocional el resultado pues es la suma sacerdotisa y la suma sacerdotisa me habla de que aquí pueden haber terceros en la relación de hecho la carta del 5 de espadas me habla de eso aquí hay rivalidad aquí hay terceros y ese tercero puede que seas tú puede ser que estés palpable y vigente en este momento o puede ser que no estés vigente pero que si estés en el corazón y en el pensamiento de esta persona y que eso es lo que hace que la otra persona sienta un enorme vacío que esté provocando conflictos todo el tiempo sin embargo pues es una relación que yo la veo con muchos conflictos con una sensación de vacío tremenda pero no la veo rota no la veo rota creo que tu personita especial le está faltando valentía para terminar esta relación creo que aquí pueden ser cuestiones religiosas o cuestiones legales o cuestiones económicas que le hacen permanecer con esta persona a pesar de no sentirse a gusto ahora vamos a ver cómo está contigo contigo tiene como como carta a favor la carta que tú tienes a favor es el 8 de espadas y el 8 de espadas me habla de una persona que aunque está bloqueada siente una gran culpa por no haberte preferido a ti de manera inmediata está muy bloqueado pero este bloqueo ya está por desaparecer y está por desaparecer te repito por esa sensación de culpa que está teniendo esta persona al no haberte elegido a ti lo que tú tienes en contra es que por el momento por el momento lo que esta persona siente por ti es una gran pasión siente una gran pasión por ti pero también se siente muy atado a otra persona se siente muy atado y siente que esa atadura no la puede romper y de momento creo que no la puede romper porque siente que lo que siente por ti pues va más enfocado a la pasión que a la mos entonces eso le hace pensar que no que no es suficiente o que no basta para poder dejar lo que ya tiene lo que no estamos viendo con respecto a ti es que esta persona conforme va pasando el tiempo te va extrañando cada día más y aun cuando de momento lo que sientes pasión pues día con día se van desarrollando sentimientos que tienen que ver con los momentos vividos felices que tuvo contigo creo que te recuerda creo que te añora creo que añora los momentos bonitos que pasó contigo y bueno pues eso es lo importante porque si efectivamente la pasión no es suficiente para abandonar lo que ya tiene aunque lo que ya tiene es muy malo verdaderamente muy malo y no te estoy diciendo lo que quieres escuchar es muy malo lo que tiene con la otra persona el resultado de tu lectura tenemos unas de bastos y unas de bastos me habla de un nuevo comienzo creo que finalmente esta persona en algún momento va a asumir el riesgo de empezar algo contigo pero a mí lo que no me queda claro es que deje esta situación yo creo que aquí veo a una persona que por la gran pasión y por los recuerdos que tiene de ti va a querer tener un nuevo comienzo contigo pero aquí yo no lo veo terminando entonces bueno pues ahí tú vas a tener que ser muy inteligente emocionalmente para pedir lo que quieres y para conseguir eso que tú quieres la carta que nos está quedando al fondo de la lectura te dice que tengas un autocontrol este es un consejo para ti te dice hay que autocontrolarnos de tal forma que podamos tener éxito en aquello que queremos esta es una carta de éxito y la tienes tú lo que significa que tú tienes el poder de hacer de esta relación lo que tú quieras de conseguir lo que tú quieras en esta relación pero para conseguirlo tienes que tener un autocontrol es decir si esta persona me busca única y exclusivamente para tener intimidad pues ya sabemos que no es el camino adecuado porque la sola intimidad no va a ser que esta persona deje a la persona con la que esté por terrible que sea la relación ahorita pero si tú te autocontrolas si tú te frenas pasionalmente estos sentimientos van a ir creciendo cada vez más y bueno pues aquí se puede dar un comienzo aquí es lo que te dicen las cartas perdón el ángel te dice que tengas paciencia te dice es tiempo de aprender estudiar y compartir información disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción entonces aquí lo que nos está invitando es a tener paciencia a aprender de los errores del pasado si esta persona nos buscó para tener intimidad para tener una aventura ya sabemos que ese no es el camino que tenemos que generar emociones que tenemos que generar sentimientos porque esos son los que harán que esta persona quiera un comienzo con nosotros espero de todo corazón que esta lectura te sea de utilidad si te ha gustado regálame un like si no te ha gustado regálame un dislike suscríbete a mi canal y bueno pues el próximo martes estaré subiendo lecturas de exparejas y de almas y llamas gemelas el martes y mañana mañana es 29 de septiembre y es día de los arcángeles entonces mañana la lectura de ángeles va a ser muy especial porque es día de los arcángeles entonces mañana seguramente los ángeles te tienen un mensaje importante que tienes que conocer y que le va a venir muy bien a tu vida muchísimas gracias gracias